Había un hombre y una mujer que venían a atenderse conmigo. Entonces venían por los dos. Los dos venían por un problema de un hermano que lo había estafado, que lo había robado y que dijo que le hacían brujería y cantidad de cosas. Muchas veces la brujería hay que mantenerla, no es decir que existe. No, no podemos sacar la brujería y decir, no, no es fácil, no es fácil. Porque le van a decir en otro lado que la tienen, porque en el otro lado le van a decir que le van a sacar plata. No, pero también es imposible achacar a cada uno su problema, su fracaso, su situación. ¿Quién fracasó? ¿Él fracasó? ¿Él fracasó? ¿Él fracasó? ¿Se podemos decir que él fracasó? No, porque si fracasa, si es un fracasado, va a entrar en depresión, autoestima, cero, todo bajó, todo cae, y el hombre no le levantamos más. Pero con la brujería se mantiene. ¿Y cómo va eso? ¿Cómo lo ve? La estamos sacando, ¿no? El hombre con ánimo, con lucha. Yo le digo, no tiene brujería, usted no tiene. Usted cometió un gran error en el negocio, usted mismo es un fracasado, usted mismo en todos los negocios que hizo, no que le hacen brujería, usted es un fracasado, usted comete errores, usted no tiene inteligencia para hacerlo, deja de hacer negocio, deja de hacer negocio. Le digo todo esto, que con una caretilla lo sacamos de acá, lo sacamos, pues cae, cae, cae. Ese hombre cae, ¿y cómo lo levanto después? Hay verdades y verdades. La verdad también es una verdad que tenemos que saber cómo manejar al paciente, y cómo llevarlo a un camino de salud y adelante. Pero, ¿qué pasó? Lo más interesante era, lo que les quiero hablar es eso. Si en esta situación pasó esto, yo le dije, vamos a hacer una revisión, porque haría algo, algo en esa vida, algo en ellos que me llamaba mucho la atención, que yo quería saber por qué, por qué pasaba eso. Hizo una revisión y el Padre la había maldecido, una maldición tuvo del Padre en otra vida. de eso, de haber sido épocas, de la media, más de siglo XVI, o siglo XV, o siglo XIV. Una maldición del Padre, ¿y por qué lo maldijo? Por un robo que él hizo, le robó la plata al Padre. Él sabía dónde el Padre tenía la plata, que la tenía abajo en la tabla, no había bancos en aquel entonces, no existen los bancos. Era esa aldea, no había bancos, la plata se escondía, o bajo tierra, o en la misma casa, bajo el talón del piso, la escondía. Y él, un día, él vio dónde el Padre escondía la plata. Y entonces, agarró la plata, la robó, y se mandó a hacer la buena vida. Y lógicamente, ¿qué tal el Padre lo maldijo? Porque esa plata era para pagar también al duque o al conde de la renta, ya que sé lo que es, todo lo que hay que pagar, o todas las cuentas, o las cosechas, lo que sea. Todo eso, la maldición. Pero una maldición al alma de él. ¿Ustedes me entienden? Al alma maldijo. No maldijo, maldijo al hijo, pero al alma, su alma. Y eso quedó, quedó. Qué extraordinario. ¿Cómo saco yo esto? ¿Con qué se saca eso? ¿Con qué? Y ahí busqué la forma, consultando, consultando, porque esto ya me superó. Ya una maldición de otras vidas, el alma, una maldición de otras vidas. Y en esta se vio que estaba embrujado siempre. ¿Pero quién le hacía la brujería? Yo no creía en esa brujería, porque yo no veía la brujería, pero veía que había algo que lo estaba afectando. Algo que lo estaba destruyendo. No puede ser que esto esté mal, que esté mal, que esté mal. No puede ser que todo esté mal. No puede ser. Este hombre todo le hace mal. Y un hijo se le había ahogado, otro hijo se le hubiera un accidente. No, no puede ser. No puede ser. No puede ser. No puede ser todo eso. No creo en todo eso. Yo creo en la brujería, pero no había la brujería. No la pude palpar que brujería. Si era un vudú, no es vudú. Si era esto, no era. No era. No era. Era que iba a tratar un poco. No era. ¿Qué era? ¿De dónde viene esa brujería? No la conocía, esa brujería. Yo meditaba con él y quería saber dónde viene, qué es lo que tiene. Llegamos a hacer la redención. Y cuando hicimos la redención, apareció la maldición. El padre lo había maldicho. Pero, el padre. ¿Qué padre? ¿De qué época? ¿Cuántas generaciones pasaron? Le pregunté a él, del padre de él. ¿Mi padre se suicidó? Ah, se suicidó. Dios que le dio. Yo buscaba una línea. Buscaba un camino para llegar. Quería llegar. Pero, ¿quién llega hasta la edad media? ¿Quién llega? ¿Cómo sabemos? ¿Con qué armas llegamos? ¿Con qué nombre de apellido llegamos hasta la edad media? Las generaciones anteriores. Por eso yo digo, existen cosas. De almas, y contesto bien esto. De almas que son a veces condenadas. Y no son brujerías actuales. Y que no se la va a sacar nadie esto. Yo se lo saqué. Eso se lo saqué yo. Se lo pude sacar. Así que, muy pocas personas aceptan la brujería. Muy pocas personas las aceptan. Cuando no son. Muy pocas. Mayormente, no les hablo nada, ni les hablo de brujería, ni les digo nada de eso. Muy pocas personas yo les hablo de brujería. Creo que casi nunca hablo de brujería tampoco. Es un tema que no toco acá. Si hay, lo saco en silencio y se terminó. Gracias. 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 Gracias.